En lo alto del cerro de Palomar En lo alto del cerro de Palomar Uno dice el calor y otro que vale, otro que vale Uno dice el calor y otro que vale, otro que vale ¡Suscríbete! 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 Uno dice que no hay otro que vale, otro que vale Uno dice que no hay otro que vale, otro que vale Ay, yo te arriba a buscar Los canales, tienes tú, vivir largo de lo que hay ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!